Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo donde quiera que se encuentre y hoy les traigo una receta de una pasta en crema con brócoli. Aquí tengo todos los ingredientes, todo lo que se va a llevar la pasta. Aquí tengo, principalmente, tengo la pasta, pasta de colores, tengo brócoli, tengo una taza de agua, una taza de leche, tengo sal, tengo ajo molido y pimienta molida, tengo un botecito de media crema, que nada más voy a utilizar la mitad. Tengo un queso crema, nada más voy a utilizar la mitad del queso crema. Aquí tengo dos cuadritos de queso amarillo, aquí tengo queso mozzarella y aquí tengo chile morrón de colores para echarle a la pasta. Y para acompañar la pasta, aquí tengo también, voy a sazonar el pollito, para acompañar lo que viene siendo la pasta para comer una rica comidita. Este, vamos a comenzar con todo cómo va el procedimiento de esta rica pasta en crema. Bueno, aquí tengo una vasijita, le voy a agregar la leche, es una tacita de leche. Le voy a agregar ajo, ajo en polvo, pimienta en polvo, sal al gusto, le voy a agregar los dos quesitos para que se vayan deshaciendo aquí. Le voy a agregar la mitad del queso crema. Y esta viene siendo el queso mozzarella. Le voy a agregar la mitad de una tacita. Vamos revolviendo muy bien, se vaya deshaciendo para echárselo a la pasta. Mientras se deshace aquí, el quesito en la leche, vamos a preparar la pasta. Con nuestras manos bien limpiecitas, vamos a poner toda la pasta aquí, le vamos a revolver, le vamos a agregar brócoli. Vamos a agregar un poquito. Vamos a agregarle el chile morrón. Vamos a echarle a ver cuánto se lleva de agua. Aquí tengo una tacita, no sé si me la voy a llevar toda. Me voy a ir tanteando. Se llevó una tacita de agua. Aquí está. Ya lo que puse, todo el queso reditido con la leche. Le voy a agregar la media crema. Lo voy a revolver muy bien. Y se lo vamos a ir agregando a la pasta. Y así se va a ir al horno. Por media hora. Si veo que le falta un poquito, lo dejo un poquito más de tiempo. De 30 a 40 minutos. Para que se ablande todo lo que viene siendo la pasta. Lo vamos a poner en el horno. Aquí tengo el pollo. Lo voy a sazonar con ajo. Con pimienta. Con pimienta. Sal al gusto. Y para que agarre un poquito de color, le echamos paprika. Le echamos un chorrito de vinagre. Un chorrito nada más. Con nuestras manos bien limpiecita. Vamos a revolverlo todo. Le echamos un chorrito de aceite. Y revolvemos muy bien todo. Ya está listo el sartén. Vamos a agregar el pollo. Y ahí lo vamos a dejar que se dore. Para acompañar el pollito con la pasta. Vamos a voltear el pollito. Miren que rico se ve. Le voy a agregar perejil. Pues aquí está. Miren. Está súper caliente, caliente. Miren. Aquí tengo el pollito. Y una papita. Miren. Miren. Qué sabrosa. La pasta en crema con brócoli. Una papita. Esta papita la puse en el microondas por seis minutos. La volteé. Ya cuando pasaron tres minutos, la volteé. Para que se cociera por los dos lados. Y le eché mantequilla. Le eché poquito queso y pimienta y sal. Y aquí está el pollito. Que estaba preparando. Y así quedó un plato completo. Con tres porciones. Sabrosísimo. Que vamos a comer. Pues vamos a saborear. Esta rica comidita. Esta rica pasta en crema con brócoli. A ver cómo nos quedó. Me imagino que ha de haber quedado deliciosa. Pues qué les puedo decir. Mis reinitas de cocina. Para que lo comprueben. Las invito para que hagan esta rica pasta. En crema con brócoli. Los espero en mi siguiente video. Y muchas gracias. Por las que ven mis videos. Que Dios me los bendiga. Y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. Primeramente Dios. Aquí estaremos. Bye. Saboreando un rico té. ¿Qué pasa? Gracias.